Música Bueno, gracias señores por continuar esta hora de la mañana. Solo les comento que la audiencia del Tribunal Superior Electoral, que como les dije, comenzaba justo comenzando este programa, ha sido muy breve, ha sido muy breve. Creo que es una audiencia solo para, como se llaman derechos, como llaman los abogados, rendir calidades. Es como presentarse, es decir, yo estoy aquí y yo represento. Duró 12 minutos, menos de 12 minutos. Y en esa audiencia lo que se ha decidido es posponer el conocimiento del proceso para las 4 de hoy. O sea, el conocimiento de la instancia del doctor Leonel Fernández para impedir que se proclame ganador de los comicios dentro de su partido a Gonzalo Castillo, que es mañana viernes. Entonces, esta tarde a las 4. Así que ya ustedes saben que se está siguiendo, sigan comprando palomitas y vámonos con Eliades. Eliade, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Eliades, pones a circular un libro. Ya habías hecho referencia aquí a eso. Sí, mira, es el primer tomo de una trilogía. O sea, realmente son tres libros que se titula la obra Cronológico de Oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia del año 1963. Los cronológicos de oficios son los documentos que salen de la presidencia para responder cartas, solicitudes, demandas y también para dar instrucciones e incluso incluye circulares. Ese sería el día a día de un presidente o de un equipo presidencial. Esa documentación, solo del año 63 en el Archivo General de la Nación, conta de 35 mil documentos. ¡Wow! Solo de ese año. Quiere decir, hay una serie de colecciones mucho más amplias de otros años. Ahora, aquí, con un esfuerzo de la Fundación Juan Bosch, del Archivo General de la Nación y de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de los Archivos, logramos hacer durante dos años esa investigación, un equipo de trabajo y seleccionamos una cantidad de documentos representativos de los tres gobiernos que se sucedieron en el país en 1963. El Consejo de Estado, o el segundo Consejo de Estado, ahí están los documentos desde el 1 de enero de 1963 hasta el 26 de febrero. El gobierno constitucional de Juan Bosch, desde el 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre, cuando es derrocado. Y la Junta Militar, que lo sucede, y el triunvirato hasta el 31 de diciembre de 1963. Este primer tomo abarca de enero a abril del 63. Quiere decir, la documentación que escogimos del Consejo de Estado y una parte de la documentación que escogimos del gobierno de Juan Bosch. Si tú me preguntas qué importancia tiene la obra, es que es un referente para los estudiosos, para los dominicanos que quieran saber su historia, está organizada. Es comprobable, cada documento, dice la fuente, donde alguien que quiera comprobarlo o consultarlo más ampliamente puede hacerlo. Y permite comparar, con parámetros muy exactos, muy visibles y muy importantes, la ejecutoria de los tres gobiernos. Quiere decir, por ejemplo, si yo quiero saber cómo el Consejo de Estado, cómo el triunvirato o cómo el gobierno de Bosch atendían el tema de la autorización para el canje de divisas, que en ese momento estaba centralizado en la presidencia, pues es muy fácil ver cómo lo hacía uno o cómo lo hacía otro. O la concesión de exenciones para importar vehículos de lujo, cómo lo hacía, por ejemplo, con mucha liviandad, lo hacía el Consejo de Estado, o lo hacía el triunvirato y cómo era muy estricto Bosch, porque consideraba con razón, negaba esas solicitudes, diciendo que ese dinero que se recaudaba en las aduanas era el que iba para los programas sociales. Estamos hablando que la comunicación cotidiana del presidente queda registrada. En el caso de Bosch, además, con el valor añadido que encontramos cartas personales incluidas o traspapeladas en esa documentación. ¿Esa documentación está en el Archivo General de la Nación? Está en el Archivo General de la Nación. ¿Y son documentaciones que, me imagino, vienen de diferentes instituciones? No, son todos de la Secretaría de Estado de la Presidencia. Las de otras instituciones tienen sus fondos. ¿Así se sigue guardando? Se sigue guardando unido. Igual que, por ejemplo, la Correspondencia Personal de Trujillo, que se llama Correspondencia Personal del Generalísimo, se mantiene unida. Ok, perfecto. Para poner colecciones concretas. Este libro, que es el periodo de esos meses convulsos, ¿sale ahí ya el tema de, me imagino, los conflictos con la Iglesia? No, no, incipientes sí. Con la prensa. Recuerda que aquí, lo que en este primer tomo, que es el único que ha salido publicado, es hasta abril del 63. Ah, ya. Quiere decir, cubre solamente del gobierno de Bosch de febrero a abril. El segundo tomo es completo el gobierno de Bosch y el tercer tomo es compartido los últimos meses el gobierno de Bosch y el triunvirato. Bueno, ¿dónde la gente lo puede encontrar y cuándo va a ser la presencia en circulación? Ya se hizo en el marco de la Feria del Libro Historia Dominicana, la semana pasada en el archivo. Ajá. Ahora, ¿dónde lo pueden comprar? La presencia y se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, en el tercer piso, ahí está la sala Juan Bosch y un punto de venta de las publicaciones de la Fundación Juan Bosch, ahí lo pueden encontrar. Elidades tiene varios libros sobre la historia dominicana, específicamente documentándose el periodo de la dictadura turquillista y del profesor Juan Bosch, por ejemplo, de la prensa dominicana, el rol que jugó y todo lo demás que puede ser texto de referencia y que están ahí en el archivo. Me gustaría mencionar muy brevemente un libro que también presenté, que yo compilé la semana pasada, que es La Causa 1225 de 1950 por el secuestro y desaparición de Mauricio Baez. O sea, trajimos de Cuba, de los archivos cubanos, la causa judicial que se intruyó para darle atención al caso. Voy a pedir al director, por favor, el archivo número 13 porque voy a cambiar de tema, que es Pueblos Indígenas, los Pueblos Indígenas del Ecuador. Oye, qué fuerza tienen. Yo recuerdo que tengo una amiga que vivió en el Ecuador y me decía que la fortaleza de los pueblos indígenas en el Ecuador es impresionante. Y por eso choca declaraciones como el exalcalde de Guayaquil, Nebot, que dijo que se quedaran en el páramo, que no entraran a la ciudad. Es una forma de racismo, ¿no? Para que sepan, los pueblos indígenas del Ecuador han llegado protestando. Hubo un aumento en el precio de los combustibles en el Ecuador. Hay unas protestas. El gobierno ha tenido que cambiar de locación. Es como si usted dijera que el gobierno dominicano, en vez de despachar ahí en la Doctor Delgado con México, tuvo que irse a Santiago. Porque en Santo Domingo es imposible vivir. Bueno, pues eso fue lo que pasó en Quito. Eso es lo que está pasando realmente. Vamos a ver esa historia sobre los pueblos indígenas y rápidamente preguntarle a Eliades porque son días difíciles. Hay muertes, hay heridos, hay arrestos. Y hay, en cierto modo, la duda de si el presidente Lenín Moreno será capaz de sostenerse en el mando. Así estaban interrumpidas las calles. Militarizado el pueblo, la policía, los militares. Están cuestionando mucho el rol, sobre todo la policía. Eliades, me gustaría en estos tres minutos que expliques un poco el contexto de esto. Han acusado a Correa y como si Correa tuviera poder. Acusaron a Maduro y Maduro movió el bozo y dice, Maduro mueve el bozo y se cae un presidente. Y entonces, cuéntanos tú qué es lo que está ocurriendo, cómo lo vemos. Todas esas explicaciones son ridículas y además demuestra el desespero por fundamentar una represión que ya va por siete muertos, más de 90 heridos graves y más de 600 detenidos. Ayer en la noche se mostraron imágenes que están circulando en internet de soldados enfrentando a golpes a la policía, defendiendo al pueblo. Quiere decir, ya estamos viendo una fractura de los organismos de represión, de coerción en Ecuador, porque una parte de ellos se niega, siendo de origen popular, se niega a reprimir salvajemente como se están haciendo las protestas populares. No solo son los indígenas, que son más de 50 mil los que se han movilizado y se siguen movilizando. Es el pueblo, porque los combustibles han subido un 100%. Quiere decir, estamos en presencia de un aumento salvaje, cumpliendo indicaciones del Fondo Monetario Internacional, en un gobierno neoliberal, como es el gobierno de Lenín Moreno, que ha traicionado todos los ideales de la revolución ciudadana de Correa, y que además ha ido reprimiendo de una manera brutal las protestas pacíficas que comenzaron de una manera pacífica. Han infiltrado también a los manifestantes, con gente de la inteligencia. Ayer vi como el pueblo detuvo a un miembro de la inteligencia, lo desenmascaró, que estaba rompiendo vidrieras para achacárselo al pueblo, y el hombre reconoció que era miembro de la inteligencia, y fueron tan nobles que además lo liberaron. Quiere decir, a diferencia de lo que está haciendo Lenín Moreno con su pueblo, el pueblo está respondiendo con fuerza, pero con sobriedad, a este reto. Y lógicamente, eso forma parte de una lucha mayor, una lucha de los pueblos de América Latina cansados de neoliberalismo, de que hambreen a los más humildes, y de que las ganancias sean siempre para la oligarquía nacional, que se enriquece cada vez más, y para las fuerzas foráneas representadas en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa es la situación. ¿Crees que se sostendrá? Está difícil la situación, pero no parece que es muy pronto. Él está reprimiendo, el pueblo se mantiene en las calles, ya van más de ocho días de protesta, ha crecido la protesta, las imágenes son impactantes, de miles, de decenas de miles de gente movilizada. Empieza a fracturarse el Estado, como vimos por ese enfrentamiento entre militares y policías. Y claro, depende de la capacidad que tenga Lenín Moreno de maniobrar. Está negado a revocar las medidas que han dado origen al levantamiento. Le han dicho en CNN que se trata de una revuelta ciudadana, y era lo mismo que decía Luis XVI durante la Revolución Francesa. Es decir, una revuelta ciudadana, y fue la Revolución Francesa. Así que veamos los acontecimientos y deseemos lo mejor y los menores sacrificios y sufrimientos posibles al pueblo ecuatoriano. Claro, y como es en Ecuador, no es Venezuela, eso apenas ustedes se enteran. Claro, eso demuestra, cada cual saque sus propias conclusiones sobre la calidad moral de los medios que nos informan. Gracias, Eliades, por estar esta mañana. Ya sabemos que en el libro de Eliades, ¿repetimos el nombre? Cronológico de oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia, año 1963. Ahí lo tienen, un trabajo hecho con rigor. Búsquenlo, Archivo General de la Nación, también la Fundación Juan Bosch. Lo tiene disponible gracias a la Fundación Juan Bosch, que fueron los que procuraron que usted hoy hablara de ese libro acá. Con gusto. Aunque usted siempre forma parte de aquí, más a 300. Y con mucho gusto lo hago. Entonces, señores, mañana es otro día que estaremos pendientes de todo lo que pasa, porque los hechos aquí van cambiando cada momento. Gracias. 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 Gracias.